La conductora, seduce a cientos de seguidores no solo por su carisma, sino también con su belleza, ya que en su cuenta de Instagram, compartió recientemente una imagen atrevida en donde se deja entrever su desnudez. La imagen la acompañó con el mensaje, en 2018 me daba pena subirla pero, ya es 2019 y me sigue dando pena, en donde aparece recostada sobre una cama y cubierta de una manera muy seductora con una bata de baño. A tan solo unas pocas horas de haberla subido, la imagen consiguió más de 170,000 likes, siendo esta, la primera imagen de este tipo que la conductora comparte con sus seguidores. Hace poco, salió a la luz la ruptura de su noviazgo con el youtuber Chumel Torres tras casi un año de relación, y es que pese a que no se sabe con exactitud de las razones, se dice que la ruptura se debió a los celos de su ahora expareja, los que se generarían debido a la actitud liberal que ha adoptado Natalia. Sigue leyendo, por ratero, nalguean a hombre que se dedica a robar en San Juan Bosco video, Canelo se quita barba para ayudar y reta a Julián Álvarez a quitarse. Cabello se fue Boseli y ya haya nuevo imán para las taquillas Maradona está deprimido y en grave estado de salud. Reportan en Argentina video, Tigres calienta partido ante León con gol de Gignac también te puede interesar. ¡Gracias!